¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este primer programa 2015 de Ser Familia. Hoy estaremos compartiendo notas que son eco de lo que se vivió aún el año pasado. Estaremos por un lado compartiendo la experiencia de fin de año de Victoria y su equipo de quinoterapia. Estaremos compartiendo también lo que fue el ganar varios floerencios por la obra Lucy que estuvimos compartiendo a mediados más o menos del año pasado. Y continuaremos meditando, reflexionando sobre la riqueza que nos regala cada Navidad. Quédense con nosotros. Mio sole, tú siempre conmé, 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 conmé. Time to say goodbye. La hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta. Sana, rica y natural. En calle República de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales. Donde el relleno lo escoge usted. Estaremos hoy compartiendo el encuentro que tuvimos con Victoria sobre la actividad que realizaron durante todo este año con los chiquitos y no tan chiquitos en equinoterapia. Ellos nos cuentan cuál es la habilidad, la capacidad que ellos tienen de lograr conocer el animal, cuáles son sus cualidades, sus características y lograr encontrar cada animal adecuado para cada persona que necesita un tratamiento X. En eso está la riqueza de la equinoterapia, en lograr que se dé el encuentro entre el caballo y el hombre. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón. En lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Victoria, cerrando un año nuevo de actividades, ¿no? Bueno, buen día. Sí, la verdad que hoy es un día muy especial para nosotros porque ha sido un año especial. Tenemos un equipo nuevo de técnicos que fue el primer año que trabajamos en esta combinación y han sido un año de muchos logros y de mucha capacitación también. Y bueno, hoy es el día de cierre que hacemos una jornada de fin de año donde tratamos de hacer juegos y actividades recreativas, donde se puedan demostrar las habilidades que adquirieron los gurises durante el año, pero en una situación de desestrés y que no sea con la tensión de hacer un recorrido, de demostrar el deporte, que a veces generan mucho estrés los gurises, nervios, se lo transmiten al caballo y de repente no trabajan igual que cuando trabajan en las clases. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Entonces, con juegos y con cosas que ellos no se esperan, les planteamos actividades que puedan demostrar lo que aprendieron en el año, las habilidades, y a la vez en una distensión que no les genere mucho estrés. Es importante en todo este proceso que van haciendo los chicos, que tal vez tú puedas irnos contando un poquito lo que han ido logrando a lo largo del año, entablar un buen vínculo con su amigo el caballo, ¿no? Sí, exacto. Justo ahora es una instancia en que se demuestra el trabajo de todo el año, o de meses, hay gurises que hace meses que están. Entonces, como tenemos jinetes de una población tan variada, desde discapacidad intelectual, discapacidad física, niños de 4 o 5 años, hasta adultos con esclerosis múltiple, como tenemos, de 40 años, estas son jornadas en que tratamos de mostrar el buen vínculo y la confianza que se genera entre los jinetes y el caballo, demostrando un poco lo terapéutico que es, sobre todo, y después está el estímulo para los más jóvenes, para los adolescentes o para los niños, de lo que es el deporte, ¿no? El aprender a ensillar, el aprender a trotar, el aprender a galopar, y mostrarlo en un día como hoy, que es el fin de año, a la mamá, al abuelo, al tío, que viene menos, ¿no? Cuando brota una oración, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, Durante el año a veces hay gente que no viene a verlos, Pero sí, es una instancia donde se muestra mucho el lindo vínculo que se generó con el caballo durante el año. Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llegan a razón, y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar por un ideal. Y que eso es lo que les va favoreciendo todo lo demás, es ir recuperando su salud en las diferentes áreas, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, como siempre decimos, el trabajo lo hace el caballo. Y nosotros como técnicos somos los mediadores, ¿no? Y bueno, ese vínculo es el primer facilitador para generar lo terapéutico físico, lo emocional, lo intelectual, y las herramientas que nosotros ponemos sobre la mesa para trabajar las diferentes discapacidades, por ejemplo. Pero sí, el buen vínculo es como el primer paso que tenemos que tener para después que venga el deporte o la terapia, ¿no? Sonrisa más Hay un rayo de sol a través del cristal Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar La Rixi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada en telas y texturas importadas exclusivas Casa de Seda Natural, Chantot, encaje francés Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela Te esperamos en 26 de marzo 33-57 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única La Rixi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. La Rixi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños.